Ha pasado tiempo y mucho ha cambiado Muchas personas que otros caminos han tomado A veces me afecta que no estén a mi lado Pero parte de crecer es dejar mucho helado Olvidar las cosas que te hicieron muy feliz Y ver como el mundo se torna de un tono gris Te cortaron las alas Y hola pollitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Sí, ya me tardé en subir video Pero fue por causas personales Bueno, vamos a hablar de un tema Que es demasiado feo para nosotros En la comunidad de Free Fire Porque han quitado el bug del duelo de escuadra Sí, como escuchas bien El bug del duelo de escuadra Que cuando te sales y te dan las placas Ya ha sido eliminado a partir de hoy A las 2 de la mañana Conseguí una información demasiado valiosa Y así que te mostraré a continuación lo que dice Ya se encuentra solucionado Se presenta a partir de las 2 de la madrugada Hora México Las placas no son contadas al salirse de la partida Puede que se trate de un parche para eliminar el bug de las alas No se trata de una suspensión del clan Los clanes no serán eliminados No caer en noticias falsas Existe la posibilidad de que se traten de las medidas contra el bug de las alas Ver el último video de la página para aclaraciones Este error no se encuentra el proceso de solución No caer en métodos de solución Nuevo método de bug de las alas es eliminarse con zona Hasta terminar la partida o con gran as Y pues bueno Hasta aquí este video Espero que te haya servido de tu información Y pues hasta aquí el video Ha pasado tiempo y mucho ha cambiado Muchas personas que otros también nos han tomado A veces me afecta que no estén a mi lado Pero parte de crecer es dejar mucho helado Olvidar las cosas que te hicieron muy feliz Y ver como el mundo se torna de un tono gris Te cortaron hasta la suerte